¡Cabecita! 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 Rosa y bella, de ojos claros y ya, labios tan carnosos, cuerpo tan hermoso, cuerpo tan hermoso, cabecita loca. De pensar me muero, hoy a ti te toca, querer como quiero, querer como quiero. ¿Por qué, por qué tan penosa, eres, eres tan hermosa? ¿Por qué, por qué tan penosa, eres, eres frivolosa? Internacional R.I.R. Representaciones, Rodi Vilca Vilca, El Moruro Bolivia, y muy pronto nos vamos a Bolivia, allá vamos los temereños de Guadalajirí. R.I.R. Representaciones, Rodi Vilca. Qué preciosa y bella, de ojos claros y ya, labios tan carnosos, cuerpo tan hermoso, cuerpo tan hermoso. Cabecita loca, de pesar me muero Hoy a ti te toca, querer como quiero Querer como quiero ¿Por qué, por qué tan penosa eres, eres tan hermosa? ¿Por qué, por qué tan penosa eres, eres primorosa? Y para mi gente del sur, Ido Boquehuataca, Arequipa, Julián Capuno Y para mis hermanos de la zona fronteriza, Desagüadero, Bolivia Allá vamos prontito con los temerarios de Guadalcini ¿Por qué, por qué tan penosa eres, eres tan hermosa? ¿Por qué, por qué tan penosa eres, eres primorosa? Y para mi gente del sur, Ido Boquehuataca, Arequipa, Julián Capuno Gracias.